Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística para Sistemas de Información 1 de la Universidad de Santa Lucía. Le doy la más cordial bienvenida al curso y es un gusto tenerlos aquí en clases. Entonces, vamos a proceder a ver nuestra clase de hoy y para eso pues vamos a ingresar primero al programa del curso. Vamos a ingresar al programa del curso para que veamos en qué situación estamos, para que vean ustedes en qué situación estamos aquí. Ahí se está abriendo el programa del curso. Y vemos, vemos en la última parte, en la última sección. Hoy es 19 de septiembre y hoy vamos a ver el tema número 2, análisis de sistemas de información y la próxima clase pues vamos a ver la práctica número 1. Bueno, vamos a hacerla, vamos a ir acá. Bueno, y hoy en 8 pues es la práctica número 1 de los tres temas, del tema 1, del tema 2, del tema 3. Y si ustedes van, digamos aquí al sitio del curso, van a ver ustedes que cada tema tiene su práctica. Bueno, ya ustedes vieron el tema 2. Bueno, ya ustedes vieron el tema de sistemas de información estadística. Y bueno, pueden empezar ahora o pueden empezar la próxima clase a ver, a realizar la práctica número 1 A, que es del tema sistemas de información estadística. el tema de hoy pues también tiene su práctica también tiene su respectiva práctica el tema que vamos a ver hoy y de hoy en ocho que vamos a ver el subsistema de control de sistemas de información tiene su lectura y también tiene su práctica ustedes pueden resolver las tres prácticas de hoy en ocho pero si ustedes quieren ir avanzando y que no se les haga pesado de hoy en ocho pueden resolver la práctica cada una correspondiente a cada tema ¿qué les parece? Jerry, ¿qué le parece a usted? Sí, profesor, está bien bien, mi consejo mi consejo mi consejo es el siguiente yo sé que ustedes ahorita acaban ya de leer la primera parte de la lectura ya leyeron la primera parte de la lectura que la vamos a repasar ahora lo que yo les recomiendo es que una vez que yo termine que yo termine de hacer la explicación la explicación de la primera parte pues que ustedes hagan la práctica correspondiente hoy después de que yo hable pues ustedes van a hacer la segunda parte de la lectura y hagan la práctica correspondiente ese sería mi consejo y de hoy en ocho pues de hoy en ocho lo único que les quedaría es leer la tercera parte la última parte y con eso pues imagínense ya con eso concluirían toda la práctica que en realidad toda la práctica es una sola es una sola práctica pero está dividida en tres pedazos para que no sea tan pesada y para que cada una corresponda a cada uno de los temas ¿qué le parece? bien entonces vamos a leer un poco vamos a leer vamos a hacer una explicación de la primera parte de la lectura yo sé que ustedes ya leyeron yo sé que ustedes ya leyeron pero vamos a hacer una un repaso digamos de la de la lectura bien es el capítulo 19 sistemas de información estadística lo que había que leer era todo el punto 19.1 que va desde esta página hasta 19.1 hasta vamos a ver hasta acá hasta 19.2 esto del análisis de un sistema de información estadística es lo del día de hoy entonces tal vez deberíamos ir repasando digamos cada uno de los conceptos y para hacer un digamos un resumen digamos tal vez deberíamos abrir un Word acá ¿verdad? es una pizarra ahí ¿verdad? aquí una especie de pizarra donde vamos el vamos a guardar como ¿verdad? La 103 creo que es, ¿verdad? No, es lo que se llama. Se llama CIS4, perdón. Estoy confundiendo el CIS4. Bueno, Kevin. A ver, ¿qué será Kevin? Kevin. Aquí el tema 1, ¿verdad? Está correcto, el tema 1, ¿sí? Entonces, el tema Yendry. Bien, entonces, vamos a ir leyendo, vamos a ir leyendo para ir explicando. Yo sé que ustedes ya leyeron, pero vamos a ir explicando estos conceptos. Bueno, lo primero es que sepan de que los países, las instituciones y las empresas tienen dentro de su organización un sector que se dedica a recoger, poder elaborar, analizar y presentar los datos numéricos producto de sus actividades con propósitos muy diversos para el consumo propio o para el de otros. Y este conjunto de actividades constituye lo que se denomina un sistema de estadísticas. Entonces, vamos a poner aquí en primer lugar que el sistema de estadísticas. Entonces, vamos a ver qué es, es un conjunto, es un conjunto de actividades de las instituciones. Aquí lo dice claramente, ¿no? Dice, este conjunto de actividades constituye lo que se denomina un sistema de estadísticas. Pues estas producen permanentemente, conforme a las actividades del país, instituciones o empresas se llevan a cabo. Un hospital, por ejemplo, tiene un sistema de estadísticas propias de sus actividades con fines administrativos, docentes de investigación y, a su vez, pueden conformar parte de un sistema regional de estadísticas con otros propósitos. Entonces, vean ustedes que vemos que un sistema local puede ser parte de un sistema regional. Sistema local, parte de un sistema regional regional de estadísticas. Estoy poniendo aquí los aspectos más importantes y más sobresalientes. Bueno, ya luego viene un aspecto, ya vienen los conceptos generales, ¿verdad? El concepto general, el 19.1 era el que teníamos que ver, que tiene que ver con los conceptos generales. Esta primera parte del curso es así, es teórica, no hay forma cómo decirles. Me encantaría darles un poquito más de números, pero ni modo, esa primera parte del curso es así, es de pura lectura. Vamos a tener que hacerlo así, así viene el programa, entonces tenemos que leer. Espero que no se aburran en esta primera parte del curso. Es pura lectura, entonces ya vamos a empezar a ver en la segunda parte los números, pero bueno, esta primera parte es de puras lecturas. Entonces vienen los sistemas y subsistemas, van a ver ustedes los sistemas y subsistemas. Van a ver que el sistema es un conjunto organizado de acciones, recursos, procedimientos, conocimientos y técnicas, pero un objetivo común, un subsistema es un sistema que en conjunto o en parte forma parte de cualquiera de los componentes de otro sistema. Vean ustedes que ahí tenemos un sistema, vamos a hacerle una copia a esto. Esto es importantísimo para pegarlo acá. Este es el esquema general de un sistema, tiene una entrada, un proceso y una salida. Ese es generalmente el esquema general de un subsistema. Siempre tiene una entrada, un proceso y una salida. La salida se puede convertir en una entrada y así sucesivamente se va concatenando todo el sistema. Como en este caso, ven, vean ustedes que las salidas a su vez pueden convertirse en entradas y para darle continuidad a un proceso, ¿verdad? Donde hay controles y al final hay un producto final. Entonces van a ver ustedes que este, vamos a copiar acá. Vamos a copiar acá. La vía está llena de procesos. Cuando usted, digamos, realiza actividades, está haciendo una especie de sistema. Ahorita el sistema, digamos, es darles todo este material para que ustedes puedan realizar la práctica. El proceso es esta enseñanza y la salida es que ustedes puedan realizar la práctica. Ahí pueden ver ustedes que el subsistema puede formar parte de la salida, un proceso o el control del sistema o de más de uno de sus componentes. Ahora, los requisitos básicos de un sistema, dice que para que un conjunto de acciones forme parte de un sistema, además de un objetivo común es necesario que tenga estructura y procedimientos estandarizados. Vea usted, muy importante la estandarización. Un requisito del sistema. Tiene que haber estandarización, tiene que haber procedimientos bien definidos, bien estandarizados, bien claros. Eso es un requisito básico, el orden. Es muy importante que ustedes tengan el orden, ¿verdad? Ahora, ya hablando propiamente del subsistema de información, vamos a hablar del subsistema de información. Información. Vamos a hablar de las partes. Bueno, dice, no se consigue un sistema de información que exista por sí mismo, tiene que haber entradas, ¿verdad? Aquí tienen ustedes las entradas. La entrada está constituida por la manifestación expresa de las necesidades de información, los indicadores de los componentes del sistema, del cual forma parte las fuentes, los recursos, las convenciones, los parámetros. Entonces, vamos a hablar de una entrada. Y la entrada tiene varias, te puede presentar de varias formas, ¿verdad? Acá habla de indicadores, pueden ser indicadores. También puede ser, dice, las fuentes originales de información, digamos, las fuentes de información. Todas estas son entradas, los recursos propios, los físicos, humanos, los recursos físicos o humanos. Son las entradas también desde las convenciones nacionales o internacionales, ¿verdad? Entonces, las definiciones. Y los parámetros y normas propuestos para el sistema al cual sirve. Parámetros y normas. Normas. Bien. Vean ustedes que el proceso está constituido por todos aquellos procedimientos, métodos y técnicas necesarias para obtener la información de salida. Bueno, el proceso, vamos a hablar del proceso. Eso tiene que ver con todos los procedimientos. ¿Cómo va a llevar a cabo usted toda esa, cómo va a procesar la información o cómo va a procesar todo eso? Y en la salida, dice, están básicamente los indicadores obtenidos, su interpretación y relación con los parámetros propuestos. En este caso, son los indicadores. Bueno, este es un tipo de salida, los indicadores. Ahí, ¿dónde está? Es su interpretación, ¿verdad? Productos finales. Productos finales. Eso es. Muy bien. Bueno, el control del subsistema de información es un conjunto de técnicas, procedimientos y normas específicas para garantizar un equilibrio adecuado entre la oportunidad y la calidad de la información. El control del subsistema de información constituye en sí un subsistema del subsistema de información. Vea que el control, me gusta esa frase, es un subsistema del subsistema de información. Toda la parte de control, ¿verdad? ¿Cómo usted controla todo esto? Supervisión y todos esos pasos que son requeridos. Obviamente, el término de información, ¿verdad? Es, 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 la gente, de esto ya hemos hablado antes, pero la información son datos numéricos, pero también son datos conceptuales. Y finalmente, pues, el análisis de sistemas, ¿verdad? Este, ya es una disciplina que ha adquirido gran desarrollo en esta época, pues, dada la necesidad de contar con sistemas que respondan adecuadamente a la complejidad del mundo actual. Dice, el análisis de sistemas constituye una metodología específica, involucra una gran cantidad de disciplinas. Bueno, eso es el análisis de sistemas. Si usted quiere hacer famoso, pues, analice los sistemas. Bien, hasta ahí era la primera lectura, digamos, era una primera lectura de aproximación. Entonces, por favor, cuando ustedes lean, digamos, la bitácora, esta bitácora de resumen y también hagan la lectura, procedan, por favor, a realizar esta práctica. Esta práctica es simplemente para, para, eh, para medir si ustedes están captando la lectura, digamos. Vayan a la práctica. Una práctica, espérense, una práctica muy sencilla. Es solamente de control de lectura, ve. Vamos a ver, Angery, ayúdeme. Le ponen su nombre, perdón, le ponen su correo electrónico. Y le ponen su nombre completo, ese. El de ustedes, ¿verdad? No el mío, el de ustedes. A ver, Angery. Angery, ahí está. Angery. Sí, profe, lo escucho. Ok, dice así. Un sistema de estadísticas es una computadora en un sector, una reunión de expertos en un área, una serie de actividades en una organización o un conjunto de análisis estadísticos, según lo que usted leyó. Ay, Dios. Profe, creo que la tres. La tres, bueno, pongamos, ve, usted va marcando, ve. Dice ahora, indique la frase correcta, dice. Atención, es la frase correcta. Un sistema local de estadísticas puede formar parte de un sistema regional de estadísticas. Un sistema regional de estadísticas puede formar parte de un sistema local. Dice, un sistema local de estadísticas y un sistema regional de estadísticas están desvinculados. y un sistema local de estadísticas y un sistema regional de estadísticas son los mismos ¿qué le parece, Angéry? ¿cuál sería la frase correcta? según lo que leímos ¿se dan cuenta? esto, entonces, tal vez uno debería volver a leer ¿verdad? hay que volver a leer dice, un requisito básico un sistema es ¿cuál sería un sistema básico? suficiente presupuesto según la lectura, ¿verdad? participación de expertos tener estructura y procedimientos estandarizados o ninguna wow tengo que volver a leer la lectura ¿verdad? los exámenes son el examen primer parcial es más o menos así dice, esquema de un sistema dice, salida proceso control entrada entrada proceso control salida proceso control salida entrada proceso control entrada salida Angéry, ¿qué dice usted? profe, ya es que esa parte yo casi no la entendí el esquema o mejor dicho no la entendí el esquema ¿cómo está un esquema de un subsistema? de un sistema profe, la dos me parece ¿qué es lo que viene de primero? bueno, ahí venía de forma gráfica mire entrada proceso control salida bueno entrada proceso control salida mire profe le soplé la 4 ve punto de esta profe, yo se la contesté antes no escuchó es que lo dijo bajito ve bueno está bien dice necesidad de indicadores fuente de información fuente de información recursos propios convenciones nacionales internacionales parámetros y normas ¿a qué se refiere? entrada proceso control salida entonces hay que hay que hacer una lectura ¿verdad? hay que volver a leer dice procedimientos técnicas necesarias para obtener la información ¿a qué se refiere? a entrada proceso control salida dice indicadores interpretación conocimiento científico se refiere a entrada proceso control o salida dice técnicas procedimientos normas específicas para garantizar un equilibrio adecuado ¿a qué se refiere? entrada proceso control o salida atención disciplina que ha adquirido gran desarrollo en esta época análisis de sistemas desarrollo de sistemas implementación de sistemas o supervisión de sistemas dice instrumento útil para el análisis de sistemas sistemas binarios estadística aplicada diagramación o informática entonces vean ustedes que esta primera esta primera práctica bueno junto con estas que ya les resolví bueno y que ayer nos sopló la primera y la cuarta y es la primera parte digamos de la la primera parte de la práctica yo no creo que sea tan difícil solamente sentarse un poco a a revisar esta parte ahora y vamos a la segunda lectura verdad en la segunda lectura pues esta la van a hacer ustedes la segunda lectura la segunda lectura viene es el punto 19.2 esta parte de acá análisis de un sistema de información estadística análisis de un sistema de información esta segunda lectura va desde acá todo el todo el punto 19.2 va desde acá y hasta hasta acá hasta aquí de hoy en 8 es el 19.3 entonces vean ustedes que son pocas páginas las que disculpa 19.2 hasta el 19.8 desde aquí vean ya te lo digo vean apunten apunten esto yo ya apunté dice aquí análisis de un sistema de información estadística el 19.2 el 19 ahí empiezo y lo termino desde aquí verdad 19.2 1 2 3 4 5 6 7 y 8 correcto por eso termina al 19.8 correcto 19.2 2.8 esa es la lectura de hoy esa es la lectura de hoy entonces procedan a hacer esa lectura y si ustedes gustan bueno ahorita les voy a dar tiempo para que hagan la primera la primera la primera práctica tiempo para que haga la práctica verdad bueno ya Angery le sopló dos preguntas verdad bueno cuando ustedes hagan esa segunda lectura les voy a dar tiempo cuando hagan la segunda lectura hagan la práctica 1B veamos veamos chismeamos un poco para ver que ustedes pueden verlas bueno no hay ningún problema igual verdad le ponen su nombre bueno su correo perdón la primera es práctica 1 ¿cómo aparece la primera profe? un momentito voy vean dice así un SIE surge espontáneamente un SIE es la entrada de otro sistema un SIE nace por la necesidad de controlar un SIE es la salida de otro sistema bueno primero hay que leer que es un SIE ¿no? entonces yo lo leí pero no lo entendí primero hay que leer yo llegué a la lectura ah mire yo llegué a la lectura espérese espérese este 6 espérese ahí está vamos a ver ajá un SIE un SIE un SIE un SIE un SIE es un SIE de información estadística dice así no se justifica por sí mismo no se justifica por sí mismo es lo primero que dicen no se justifica por sí mismo dice nace por la necesidad de controlar dirigir y evaluar otro sistema ajá al que se llamará aquí sistema principal muy bien vamos a ver esto es un ejemplo ¿verdad? a ver un SIE surge espontáneamente ¿no? no este no ¿verdad? dice un SIE es la entrada bueno dejemos ahí en signo de interrogación ¿verdad? ahora dice ahora un SIE nace por la necesidad de controlar dirigir y evaluar otro sistema bueno esto es lo que dice el primer párrafo ¿no? entonces necesidad de controlar dirigir y evaluar otro sistema eso es lo que dice aquí ¿verdad? bueno ya le soplé una dice un SIE es la salida de otro sistema ¿no? eso es lo que no es lo que dice acá entonces la correcta es la 3 bueno ya le soplé una ¿verdad? entonces por favor procedan a hacer la lectura del 12 del punto 12.2 desde lo dijo la compañera desde el 12.2.1 hasta el 12.2.8 y después hacen esta esta segunda práctica bueno ya le soplé ya la compañera le sopló la primera pero no importa la compañera me preguntaba ¿qué me preguntaba? me preguntaba ¿dónde estaba la primera práctica? no, no, no que si tenemos que hacer las dos prácticas las dos prácticas hoy bueno la primera la primera deberían hacerla ahorita mismo ya ¿verdad? porque pues ya ustedes hicieron una lectura de la primera parte ¿verdad? ya hicieron la lectura la primera parte esto les demorará como una media hora máximo son 10 son 10 puntos pero en realidad son 8 porque ya Jerry resolvió 2 son más o menos 8 puntos pueden hacer en media hora paso número 2 hacen la lectura el tema número 2 ¿verdad? esa la primera la primera lectura pues le demorará como unos ¿qué? una media hora bueno son 2 o 3 páginas y después hace la práctica 1B eso le demorará otra media hora y ya con eso ya cumplió lo de hoy ahora ahora si usted quiere adelantar la clase hoy en 8 pues usted hace la lectura número 3 y hace la práctica respectiva pero eso ya eso es de hoy en 8 muy bien jóvenes ¿cuál es la lectura 3? la lectura 3 es el punto 3 aquí subsistema dice aquí la lectura 3 subsistema de control el 19.3 de aquí hasta el final pero eso ya es de hoy en 8 ¿qué le parece? bueno esta primera parte esta primera parte del curso como les dije es muy teórica ¿verdad? así viene el programa es muy teórica creo que es bastante creo que es bastante fácil digamos en sus conceptos de hoy en 15 ya vamos a empezar a ver un poquito más de cuestiones más complejas por ejemplo ya el tema de razones y proporciones pero eso ya es de hoy en 15 ¿ve? y ahí ya empieza la cosa más complicada pero eso eso lo vemos después entonces procedan por favor si quieren mi consejo es número 1 hagan la práctica 1A ¿verdad? porque ya usted ya bueno ya Jerry ya le resolvió dos de las preguntas después hace la lectura de la segunda parte y la práctica respectiva y ya con eso cumplen digamos el material para esta semana ¿qué les parece? no sé si hay hay que hacer la práctica 1 y la 2 entonces esta semana bueno ahorita pues las dos prácticas ok ok perfecto no sé si tienen alguna pregunta alguna duda algún tormento vea háganlo háganlo en horas de clase ¿verdad? háganlo ahorita ya para para que para que salgan de eso ¿verdad? no lo dejen para después entonces no sé si hay alguna duda alguna pregunta algún tormento alguna cosa que no haya quedado claro para subirles la grabación Angeli ¿todo claro? sí sí todo claro excelente entonces vayan por favor a hacer esas actividades y cualquier cosa voy a estar acá ¿todo claro? no lo dejen 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 abone